Buenas señoras y señores, hoy hemos amanecido con varias modificatorias de nuestro amigo el Código Penal, el otro amigo el Código Procesal Penal y de paso uno que a veces tienden a olvidarlo, el de Ejecución Penal. A ver, ¿cuál es el objetivo de estas modificatorias? Podemos apreciarlo aquí lo indican. Decreto legislativo que establece mecanismos para el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios. Sabemos nosotros que ese tema del deshacinamiento es un problema serio, lo es. Tenemos una densidad poblacional carcelaria pero que ustedes no tienen idea y la idea es ir bajando, ir bajando, ir bajando. Hay personas quienes han criticado mucho, Ministerio Público se pone muy carcelero, todo pide cárcel, pero bueno, si la norma está ahí, el Ministerio Público que es defensor de la Liga, tiene que solicitar a veces la prisión preventiva, etcétera, etcétera. Entonces habría que observar un poquito más el tema de fondo. A ver, si tienen que cambiar los supuestos, tienen que endurecer, se tienen que atenuar, ¿qué te tiene que hacer? A ver, vamos a revisar qué es lo que han propuesto el día de hoy. Estuve buscando en Twitter si había gente comentando al respecto, no he visto mucho. En Facebook he encontrado unas 3, 4 personas. A ver, revisemos porque de hecho hay comentarios también y esos comentarios son buenos. Por ejemplo, acá Anthony Pineda te coloca, mira, por un lado el Legislativo reguló nuevas figuras agravadas del delito de robo y por este lado el Ejecutivo incrementa los supuestos para reservar y suspender las penas de privativas de libertad. Como que... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está ocurriendo? Pero a ver, vamos a proceder a dar lectura a algunos puntos también, ¿no? Porque si nos ponemos francamente alerta, el cual todo esto se hace sumamente tedioso. Y esa creo que no es la idea. Empecemos entonces. A ver, veamos. A nivel de derecho penal, las penas privadas... Perdón, las penas limitativas de derechos, prestación de servicios a la comunidad y limitación de vida libre serán sustituidas siempre que la pena sea superior a 5 años. Y eso lo podemos ver aquí, en el primer punto. Aquí está. Vean, por ejemplo, conversión de la pena privativa de libertad. En los casos que no fuera procedente la condena condicional, vamos a ponerlo un poquito más grande, o la reserva del fallo condenatorio, el juez podrá... Ese podrá hay que manejarlo con bastante cautela, ¿no? No es lo mismo podrá que deberá, aunque en la práctica ese podrá suena o se emplea más a deberá, ¿no? El juez podrá convertir la pena privativa de libertad no mayor de 2 años en otra de multa o la pena privativa de libertad no mayor de 5 años en otra de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres, a razón de un día de privación de libertad por un día de multa y 7 días de privación de libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o por una jornada de limitación de días libres. Aquellos abogados quienes están bastante metidos en todo el mundo del litigio, de hecho para la fiscalía también aplica esto, deben estar ahorita pero bastante pilas con ese tema. Por ejemplo, para los abogados de la defensa, este cambio en buenas cuentas significa totalmente la diferencia entre que su cliente vaya o no vaya a la cárcel, totalmente. Ojo con ese tema es la conversión de la pena privativa de libertad, ahora no mayor de 5 años. Ojo con ello. Pero hay más cambios, no puedo detenerme solo en uno. Vamos con el siguiente. Veamos por aquí, igualito. Se habilita la conversión de la pena privativa de libertad que no sea superior a 5 años por una prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres. Ya lo hemos comentado. Esto me llama también bastante la atención. La conversión de la pena privativa de libertad por la vigilancia electrónica. Ustedes saben, a mí me... ¿Cómo les puedo comunicar? ¿Cómo se lo puedo decir? Es algo que a mí me llama mucho la atención para bien el empleo de la vigilancia electrónica. Me parece un gran remedio. A mí al menos. No sé ustedes. Pero leamos qué es lo que han colocado aquí. Artículo 52B. Conversión de la pena privativa de libertad por la de vigilancia electrónica personal. El juez, parte 1. El juez de oficio o a pedido de parte puede convertir... De nuevo, puede. Puede convertir la pena privativa de libertad en pena de vigilancia electrónica en aquellos casos en que... ¿En qué casos entonces? A ver, revisemos el email que llama por teléfono. Ustedes son marketing. Yo no deseo ello. En aquellos casos en que... A. La pena impuesta es no mayor de 10 años. Requisito número 1. ¿La pena no es mayor de 10 años? Ya. Está calificando con el primer requisito para que tengas vigilancia electrónica personal. Segundo. La pena impuesta es no menor de 10 años ni mayor de 12 años. Ojito con ello. En este supuesto, de manera conjunta, la pena de vigilancia electrónica personal... Se impone la pena de prestación de servicios o limitación de días libres. Ojito con ello. Segundo. Cuando la pena privativa de libertad se encuentra en ejecución, el juez ha pedido de parte. O sea, no es que le van a hacer al juez, sino que tienen que solicitarle al juez... Estoy seguro que van a haber varias solicitudes. Pensé que ya se había cortado. ¿Puede convertirla por la pena de vigilancia electrónica? Sí. Y esto, ojito y bastante atención. La pena en ejecución es no mayor de 10 años. La pena en ejecución es no menor de 10 años ni mayor de 12 años. En este supuesto, de manera conjunta, la pena de vigilancia electrónica se impone la pena de prestación de servicios... A la comunidad o limitación de días libres. Así que si tienen una pena menor de 10 años o en ejecución también no menor de 10 ni mayor de 12 años... Pueden solicitar también la conversión. Ojito. En todos los delitos culposos, la parte 3, en todos los delitos culposos preditos en el Código Penal, el juez impone preferentemente la pena de vigilancia electrónica personal por la deprivación de libertad efectiva cuando corresponde esta última. Si la pena privativa impuesta para el delito culposo... Ojito. Delitos culposos, estamos hablando aquí en el apartado número 3, ¿no? Le están indicando. ¿Cuándo es un delito culposo? Los delitos culposos están expresamente referidos en el Código Penal, ¿no? Todos los delitos culposos pueden ser sujetos a la vigilancia electrónica personal. Ya está aquí de forma expresa. Está bien. Me parece adecuado. Si la pena privativa y libertad impuesta para el delito culposo es no mayor a 6 años, el juez de oficio o apellido de par... Acá sí es de oficio. Convierte la pena privativa y libertad a una de vigilancia electrónica personal. Ok. ¿Ves? Ahora, vamos a uno siguiente. ¿Dónde está aquí? La reserva del fallo condenatorio también procederá cuando el delito sancionado no sea mayor a 4 años. La reserva del fallo... No voy a poner morirte a explicar qué es la reserva del fallo condenatorio. A nivel de derecho procesal penal. Ojito, porque acá hay un temita. No quería que se pase por alto. Aquí están los artículos 57, los requisitos, ¿no? ¿Cuándo es que se puede suspender la ejecución de la pena? Aquí está también cuando la pena se refiera... Cuando la condena se refiere a pena privativa y libertad no mayor de 5 años. Que la naturaleza, modalidad de derecho punible, comportamiento procesal y personal de la gente permitan inferir al juez que no va a volver a cometer un nuevo delito, pues. Es un poquito subjetivo ello, pero bueno. ¿Qué? O sea, me tinga. Tienes que motivarlo todo el juez. Tienes que decir por qué le parece que por el comportamiento procesal siempre se presentó. La personalidad de la gente. Poquito un tema. El pronóstico favorable sobre la conducta futura del condenado que formule la autoridad judicial y todo ello. Y que no sea ni residente o habitual. Eso tiene que ver también... Seguro lo van a vincular con la personalidad, pero bueno. Excepcionalmente puede aplicarse lo establecido en el presente artículo cuando la condena se refiere a pena privativa y libertad no mayor de 8 años. Si el autor o participa del delito carezca de antecedentes penales y sea menor de 25 años al momento de cometer el delito. Bueno, es lo que están indicando aquí, ¿no? Es lo que están indicando. El plazo de suspensión es de 1 a 4 años. En caso de la excepción prevista, el plazo de suspensión puede sentencia hasta 7 años. El artículo 62 ya habla acerca de la reserva del fallo condenatorio que estábamos comentando hace un ratito. A ver, a nivel de derecho procesal penal. Ojito con el tema porque acá también viene el asunto de la prisión preventiva. Ahora la pena probable pasa a ser 5 años. Antes era 4 años. Se incorpora la revisión judicial de oficio de la prisión preventiva cada 6 meses. Y que debe desarrollarse previdencia. Es decir, cada 6 meses. A ver, alguien está en prisión preventiva, no sé, pues, 9 meses. A los 6 meses, según esto, según lo que se entiende aquí, va a tener que revisarse nuevamente los presupuestos de la prisión preventiva. ¿Se continúan dando? ¿Ya no? Esta persona puede salir, se puede dar una... Ahí está justo, la cesación de la prisión preventiva. Eso es. A grandes rasgos, ello es. El imputado podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva una vez en un... ¿Cómo le puedo decir? Claro. En un concurso público me preguntaron, señor, ¿qué es la cesación de la prisión preventiva? Lo respondí, pero parece que no les agradó mucho mi respuesta. El imputado podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva y su sustitución por una medida de comparecencia, la vez es que lo considere pertinente. ¿Qué? ¿Puede solicitarlo una vez al día? Bueno, si lo consideras pertinente, no te están poniendo un límite. Pero aquí está. Claro que debes motivarlo en cada ocasión, pues, ¿no? Si no, va a ser por gusto. Sin prejuicio a lo anterior, el juez de la investigación preparatoria ha transcurrido seis meses desde el inicio de la prisión preventiva o desde la última audiencia en la que se hubiera discutido su cesación, revisa de oficio la vigencia de los presupuestos. Justo lo que les he comentado. Todo bello, ¿no? A ver, a ver, claro, el juez convoca dentro del tercer día de cumplido los seis meses a una audiencia virtual e inaplazable, salvo por razones estrictamente excepcionales. Así que la regla general es que sí se ha convocado dentro del tercer día de cumplido los seis meses. Agárrense con toda la cantidad de audiencias nuevas que se les va a venir. Ojito con ese detalle. A ver, ojito con otro detalle más acerca de la prisión preventiva. Porque ahora ya en el tema de la prognosis de la pena, ya no se trata de que sean cuatro años, sino se trata de que sean cinco años. O sea, que está claro, la pena probable, ¿no? Antes era cuatro años. Requisito de la prisión preventiva, prognosis de la pena, cuatro años, supera los cuatro años. Ah, ya, se cumple este requisito. O sea, son cinco años. La prognosis son cinco años. Ojito con ello. Como les indico, este cambio significa totalmente la diferencia de la libertad o no de sus clientes. Ya futuro también de mis clientes, si es que yo también entro en el ámbito del litigio, ¿no? A nivel de ejecución penal, los internos del régimen cerrado ordinario mínimo y mediana redimen por trabajo o educación. Ahora, razón de uno por uno. Incorporan de forma excepcional la posibilidad de redimir de forma acumulativa trabajo y educación para aquellos internos que se encuentren en la etapa mínima del régimen cerrado ordinario y que cuenten con tres evaluaciones favorables, ¿no? Claro, esto tiene bastante que ver con los beneficios penitenciarios. Y es que lo que se busca, como les he indicado inicialmente, es el deshacinamiento. Todo ello. Deshacinamiento, deshacinamiento. Que salga la mayor cantidad de personas o que no ingresen. Que ingresen aquellas personas quienes, en realidad, deben ingresar. Hay casos que han ingresado personas, pero tú dices que hasta por eso, uff, todo un tema. Todo un tema. Ahora, sobre ello, sobre ello. Hay personas que también comentan al respecto, ¿no? Prisión preventiva aumenta de cuatro a cinco años la pronosis de pena. Ya se ha hablado, ¿no? Para aplicación de la vigilancia electrónica en casos con penanos mayores a siete años. Ya se ha hablado también. Regula un procedimiento para la revisión periódica oficiosa. De la prisión preventiva, ya le dije, de oficio, tiene que darse. Independientemente de que tú puedas solicitar a pedido de parte, revise, 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 revise. Lo puedes tener hinchado así. No es la idea que esté así, sino que mandes con motivación. O tu abogado lo mande, en realidad, ¿no? Y digas por qué debería darse la cesación de la prisión preventiva, ¿no? Amplía supuestos de procedencia de beneficio penitenciario. Ya le hemos hablado. Que podrías incluso darse un video aparte al respecto, ¿no? Regulan varios supuestos de las causales de disminución de punibilidad en delitos patrimoniales. Uy, este es otro tema. Con algunas excepciones. Valor de bien, intensidad de la violencia amenaza, uso de armas simuladas, etc. La disminución de 1 a 6 y 1 a 7 por debajo del mínimo. De un sexto y un séptimo, en realidad. Por debajo del mínimo legal. Incorporan el delito. ¡Nuevo delito! No, me diga. Afectación al sistema de vigilancia electrónica personal. ¿Qué es esto? A ver, no, 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 no. Un nuevo delito. Más puesto. Pucha, máquina. No, eso tengo... No, tengo que sacarle un video aparte. De todas maneras, esto. De todas maneras, al nuevo delito que han incorporado. No medidas que traen un delito más. No, por favor. Provecho, estudiantes de Derecho, justo para su curso de penal especial. ¡Aquí está! Artículo 413-A. Afectación al sistema de vigilancia electrónica personal. Esto lo vamos a hablar en otro video. De todas maneras. Vamos a realizar un análisis de este artículo 413-A. Nuestro nuevo delito. Bienvenido al código penal. Con razón no estaba entrando el EP Derecho. Porque estaba modificando todo lo que tenía que ser modificado. Igual, ahí está el texto único ordenado del código de ejecución penal. Y al proceso de penal. Porque no estaba ingresando. Se había caído la página. Ahora sí, ya ingresa. Pero bueno. A grandes rasgos hemos abarcado todos estos cambios. ¿No? Y bueno. Ahora que lleva lo adelante. Nuevas reglas de juego. Saquemos adelante. Punto. Eso es. Que se podrá sugerir. Observar, criticar. Sí, claro. Vamos viendo. Y sobre eso hay que seguir. Papá, papá, papá. Reajustando, reajustando. No es la idea que se esté modificando acá todas las reglas del juego. Pero bueno. Así es. Así es nuestro bendito sistema. Hablamos después. Voy a sacar este video rapidito acerca de nuestro nuevo delito 413-A. Chau, chau. Permiso. No tenemos o no. No tenemos o no. Seguir en la cabeza que tenemos esto.